Buenas tardes, gracias por seguirnos aquí en la jornada de la 8 de Segovia repasando los últimos resultados de los equipos de nuestra provincia porque ha sido un fin de semana realmente frenético. Comenzaremos en el campo municipal de la Albuera donde la gimnástica segoviana conseguía su tercera victoria consecutiva ante sus aficionados. Quinta jornada sin conocer la derrote. Gracias a los tres puntos, ese 2-1 ante el Ceares, el conjunto de Manu González se ha encaramado a la segunda posición de la tabla clasificatoria solo por detrás del Unión Adarbe que es el actual líder. Lo peor, las lesiones de Javi Borrego y de Álex Conde. En balonmano, Nava Viveroserol caía 41-34 en la pista de balonmano Logroño del segoviano Miguel Ángel Velasco en un auténtico festival goleador. Nueve tantos de Nicolo Dantino que fueron insuficientes para plantar cara en el segundo periodo al conjunto navarro. A pesar de todo, suma seis puntos el equipo de Zupo X-1 antes de su visita al líder Puente Genil. También veremos imágenes de lo que ocurría en el campo José Antonio Minguela en Nueva Segovia donde el equipo juvenil División de Honor de la Segoviana volvía a perder 2-3. Fue ganando 2-0 el conjunto de Tito Domingo pero en el último cuarto de hora le remontó el resultado el Getafe y se llevó la victoria dos goles a tres. También hablaremos de fútbol sala femenino. El Unami conseguía un importante triunfo 3-2. El conjunto de Quique Molina se imponía al Futsi en un partido realmente complicado donde el Futsi llevó la iniciativa durante muchos minutos pero en inferioridad. En el último instante del partido se llevó la victoria el conjunto segoviano. Y este fin de semana se celebraba en nuestra ciudad en el pabellón Pedro Delgado la fase previa del campeonato de selecciones de minibasket con los dos representantes segovianos, los combinados masculino y femenino. Después nos acompañará la delegada provincial de baloncesto Carmen Gómez para hacer balance de lo que ha sido esta fase previa. Comenzamos por el balonmano en la Liga Sacir Asobal viendo un resumen de lo que ocurría en tierras navarras entre balonmano Logroño y Nava Vivero Serol. Balonmano Nava Vivero Serol sufría su tercera derrota consecutiva a domicilio en esta Liga Sacir Asobal. Logroño se imponía 41-34. Le ganaba la partida el segoviano Miguel Ángel Velasco Azupo X. Swain en los banquillos. Unos primeros 15 minutos muy igualados entre ambos conjuntos, con ligeras ventajas tanto para Logroño como para balonmano Nava. En el minuto 18 de la primera parte un gol de Dutra significaba el 13-10, la máxima ventaja en esos instantes iniciales del partido. Una diferencia de 2-3 goles que mantuvo el conjunto local hasta el 28 en el que se marchó de 4 goles con un tanto de Ortiz al contragolpe. La máxima diferencia de la primera parte 18-14, el más 4 favorable a los locales. Poco a poco el conjunto de Zupo X. Swain en el segundo periodo trató de darle la vuelta al encuentro con dos tantos consecutivos de Nicola Dantino, que fue uno de los mejores jugadores de los de Zupo X. Swain durante todo el encuentro. En un excepcional arranque de temporada del italiano que sumaba 9 goles en este partido y que es uno de los máximos realizadores de esta liga asobal. Por detrás de Gonzalo Pérez Arce, el hermano de Rodrigo. Una ventaja que se quedó en tan solo 3 goles en ese minuto 3 del segundo periodo, pero muy pronto tanto Cadarso como el Corchi, el jugador de Logroño, conseguía aumentar la diferencia al más 6-25-19 en el minuto 6 de la segunda parte. Iba poco a poco marcando terreno el conjunto de Logroño, marchándose en el marcador y en el minuto 9 la diferencia ya era de 7 goles. Llegó otra tímida reacción de Balomano Nava de la mano de Moyano, Jukic y Prokop en el minuto 16. Esa diferencia era de 4-30-26, pero no estaba con la intensidad defensiva de anteriores encuentros el conjunto de Zupo X. Swain. David y Eduardo Cadarso frenaron esa reacción en Avera y dejaron el 34-28 en el minuto 19. Seis goles de diferencia que mantuvo con maestría el cuadro de Miguel Ángel Velasco en el tramo final del encuentro. En el 27 llegaría la máxima diferencia del encuentro, 40-32. Ocho goles en de ventaja a favor de los navarros gracias al gol de Javier Rodríguez. Smetanka y Jukic dejaron el 41-34 definitivo, lo que supone la tercera derrota a domicilio en este curso del conjunto navero, que el próximo fin de semana visita Puente Genil. Vamos a conocer en unos instantes las impresiones de Carlos Villagrán, que ya se encuentra en nuestros estudios, pero antes repasamos los resultados que se han producido en esta nueva jornada de la Liga Sacira Sobal de Balombano. Es la quinta, Cangas 30, Atlético Valladolid 30, Demar 34, Vidasoa 25, Benidor 27, Puente Genil 30, Antequera 20, Granollers 33, Logroño 41, Nava 34, Anaytasuna 29, Huesca 24, Sinfín 30, Cuenca 29 y fue aplazado el partido Barcelona-Torre la Vega. Vemos cómo está la clasificación con algunas sorpresas. El líder es Puente Genil con 9 puntos, segundo Barcelona con 8, aunque con dos partidos menos. Logroño es tercero con 8 puntos, cuarto Vidasoa con 7, quinta posición para Nava con 6 puntos, empatado con Cangas y con Granollers. Nos acompañan los estudios de la jornada el capitán de Balombano Nava, Vivero Serol, Carlos Villagrán. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Da gusto ver la clasificación y verse en esa parte alta. Sí, la verdad es que eso es buena señal y a ver si sigue, si no. Tercera derrota va a domicilio. Sí que es verdad que habéis jugado con Barcelona, con Logroño, tal vez el tropiezo de Sinfín, pero bueno, Logroño y Barcelona no se pueden considerar como tales tropiezos, evidentemente. Sí, la verdad es que quizás de los tres partidos fuera de casa el que el mejor plantel tuvimos y mejor imagen dimos fue Barcelona. Contra un Barcelona, pues fíjate, ahí la verdad es que el partido pues estuvo para ser fuera de casa y todo muy bien, ¿no? Y Sinfín, completamente fuera de partido, no tuvimos opciones de nada, salimos muy mal. El otro día en Logroño, pese al resultado, se mejoró un poco la imagen, pero no conseguimos llegar en las segundas partes a competir el partido y con opciones, ¿no? Esa es un poco la asignatura que tenemos pendiente. Y fuera de casa, el próximo fin de semana tenemos un partido muy complicado en Puente Genil, en el que queremos cambiar la imagen y tener opciones al final del partido. De todas formas, el arranque de temporada está siendo muy positivo. Seis puntos, tres victorias, las tres en casa, donde se tiene que pasar precisamente la permanencia. Es un balance positivo en este mes y poco de competición. La verdad es que es muy bueno, ¿no? En ese aspecto, porque teníamos rivales muy directos en casa, como Cangas y Antequera, en los que era importantísimo empezar puntuando. Lo hicimos de una manera, yo creo que muy buena. El otro día el partido de León fue espectacular, salió todo, fue una auténtica fiesta, ¿no? Para nosotros, para los aficionados. Y nos queda un poco, bueno, ese sabor agridulce, ¿no? De los partidos fuera de casa, ¿no? Que quizás, pues, sin fin se podía perder también. Logroño, evidentemente, es un rival muy, muy bueno y también se podía perder. Pero quizás pensamos que se puede perder de otra manera y ajustando un poquito más a ciertos aspectos para en los minutos finales, por lo menos, tener algo de opción de partido. En la primera parte, incluso, estuvisteis muy cerca de Logroño. Tan solo diferencias de dos, tres goles, pero en el segundo periodo se escaparon. Es que los de Miguel Ángel Velasco están jugando muy bien y tienen una gran plantilla. Sí, desde luego, lo que te digo, que el resultado engaña un poco con el partido, ¿no? La primera parte fue, sí, que fue un poco más de tú a tú. Y en acciones muy aisladas consiguen hacer muy buena su contra, que es rapidísima y muy eficaz. Y la segunda parte fue igual, ¿no? Empezamos con cuatro abajo, dos contras rapidísimas de ellos, se van a seis. Tenemos, bueno, para ponernos a tres, se van a seis. Entonces, bueno, ahí no tuvimos opción, ¿no? Ellos tienen un equipo muy maduro, con jugadores de mucha calidad. Y, bueno, pues tenemos que minimizar un poquito esos errores para ser capaces de llegar en el minuto 15, 20 a la segunda parte con opciones. Y ahí dispuye dar un partido más de tú a tú. El equipo ha demostrado que es capaz de plantar cara a cualquiera. Es lo positivo, ¿no? Que teniendo un buen día se puede ganar a cualquier equipo de la Liga Soba, la excepción, por supuesto, del Barcelona, que está fuera de concurso. Pero del resto todos están, bueno, pues al alcance de la mano. Sí, desde luego. Este año yo creo que la Liga, mira, lo he hablado con Miguel Manuel Velasco de Logroño, que no te puedes despistar porque hemos visto resultados como el nuestro con Unidad de Mar, como Cangas con Vidasoa o con Cuenca o con Granollers, ¿no? Partidos que a priori hay un claro favorito. Pero yo creo que este año fuera de casa va a ser complicadísimo ganar. Los rivales sabemos que en casa es donde te tienes que hacer fuerte y luego sacar algo fuera. Entonces va a ser muy, muy complicado, ¿no? Creo que se han ajustado un poquito más, ¿no? Ese nivel, no hay ya tantísima diferencia entre el cuarto, quinto, sexto con los de abajo. Pero bueno, hay que luchar y hay que, lo que te digo, pues intentar ajustar un poquito el equipo, que todavía tenemos mucho margen, y poder competir más. Viendo que no hay tanta diferencia, se puede aspirar a algo más, son palabras mayores, evidentemente. Pero bueno, viéndose ahí en la quinta posición de la tabla clasificatoria, ¿por qué no soñar? Sí, bueno, ahora es verdad que es un quinto puesto muy, así, enfocada en la teoría, porque llevamos muy poquitos partidos, depende de encontrar diferentes, ¿no? Pues ahí te puedes encontrar arriba, ¿no? Pero bueno, nuestro objetivo es hacer el equipo, hacer el equipo que estamos en un proceso de construcción todavía, somos chavales muy jóvenes los que han venido de otros países, de otras culturas, se tienen que seguir adaptando. La verdad es que ha sido una muy buena adaptación, está siendo una buena adaptación, pero todavía nos queda un poquito, ¿no? Pues esa madurez que quizá en los partidos de casa nos pase factura en, por decirlo en algo, en despistarnos, ¿no? Y para estar en esos puestos de ahí arriba, que ojalá pudiéramos estar a eso, tenemos que ser, tener mucha madurez todavía, y todavía nos falta, ¿no? Pero bueno, estamos muy contentos porque estamos rindiendo bien y la gente se está adaptando bien, el ritmo del objetivo que tenemos que hacer el equipo cuanto antes está siendo bueno, y por casa, pues, el que quiera ganarnos va a tener que sufrir. Y además hay jugadores como Nicolo Dantino, por ejemplo, que han dado un paso hacia adelante y están teniendo un arranque excepcional. Sí, bueno, Nicolo es como tener un seguro de vida en tu equipo, ¿no? Y es que verdad es que este año está arrancado con un nivel altísimo, no afloja, quiere más y, bueno, que dure, ¿no? Porque, bueno, ahí está él solo, porque Paco Bernabéu está lesionado y lo ha enfrentado con muchísima madurez, está ya en la cuarta temporada que está con nosotros, está muy asentado en el equipo, tiene un rol muy importante dentro del equipo también y, bueno, yo creo que él no defrauda y nos va a dar muchas más alegrías todavía. El resto, la adaptación también está siendo muy rápida porque el equipo está rindiendo desde el primer día. Sí, sí, la adaptación está siendo muy buena, el que no haya tanto coronavirus y tanta pandemia nos ha ayudado muchísimo para integrarnos todos, pero, bueno, pensamos que al final son chavales jóvenes y pueden tener todavía mayor rendimiento, ¿no? Y eso pasa porque estén más cómodos en el pueblo, porque estén más cómodos con su equipo, porque se integren muchísimo más y vayan conociendo la liga, ¿no? No conocen la liga, no saben lo que es una pista sin fin, jugándose ellos muchísimo porque si perdían, pues podían estar ya muy descolgados, hay que ir a Logroño, hay que ir al próximo día, por ejemplo, Ponte Genilla, es una pista durísima, bueno, pues quizá eso no lo conozcan, pero, bueno, poco a poco lo van a ir adquiriendo y ya te digo, son jugadores jóvenes, pero con un nivel muy alto, que pienso que se van a adaptar, se están adaptando muy bien y nos van a dar muy buenas tardes. ¿Se nota desde el principio el apoyo de los aficionados en Nava? Desde luego, es completamente otro balomano, otro deporte y otra dinámica, ¿no? El tener un pabellón lleno, ya no solo en casa, sino en las pistas de fuera, pues hace que juegues, no sé, con otra motivación, con otras ganas y todo eso es la vida del deporte. También comenzar desde el inicio con Zupo se está notando. Sí, eso, bueno, eso se nota muchísimo, ¿no? Al final, el trabajo que veníamos asimilando ya del medio año pasado, que fue muy, tenía que ser muy directo y muy eficaz para conseguir la permanencia, pero ya era un trabajo que los que estamos ya lo asimilamos, ¿no? Y había que introducir un poquito a los nuevos y estar todo el mes de agosto con él, pues eso es mucha garantía, ¿no? Él tiene las ideas muy claras, sabe perfectamente lo que quiere del equipo, lo transmite y a raíz de ahí, pues es cuestión de trabajarnos. Y en eso no es que atima nada. ¿A los veteranos os cuesta seguir ese ritmo? Porque, a diferencia de la temporada pasada, el juego es vertiginoso de balonman o Nava cuando corre. Sí, la verdad es que queremos un ritmo alto, queremos que tenemos plantilla para correr, para poder hacer cambios. Y, bueno, al final los veteranos que estamos ahí, al final estás porque estás bien, te encuentras bien y se un poco considera que podemos estar en su equipo, ¿no? Si no, evidentemente por estar no estaríamos ninguno y simplemente pues dar minutos de calidad y ayudar a los jóvenes a integrarse, a que vean un poquito cómo es la liga y ayudarles en lo máximo. Ahora, combinando las labores de capitán en el primer equipo con la de coordinador de cantera, ¿más responsabilidad todavía? Sí, la verdad es que nos ha pillado un poco control en ese aspecto, ¿no? No era la idea inicial, pero bueno, la marcha de Félix a Francia, pues ha hecho que se reestructurara todo muy rápido y de esta manera, en la que, bueno, pues con muchas ganas, con mucha ilusión también. La verdad es que el deporte me encanta, estar con los pequeños me encanta. Ha sido un paso, la verdad es que bastante grande, bastante acelerado. Yo he estado todo siempre jugando, aunque estaba pendiente, pero hay muchas cosas que desconozco. Y bueno, pues empapándome ahora un poquito también en esa labor y muy contento, la verdad. Con una estructura fantástica ahora mismo, con ese equipo filial en primera división, que ya ha comenzado la temporada, también con las categorías inferiores. ¿La pirámide está hecha, está estructurada? Sí, la verdad es que si tenemos algo de suerte es que estamos bastante bien estructurados, bastante bien organizados, entonces es más fácil coger un cargo así, ¿no?, porque es más sencillo. Es verdad que al ser año nuevo de pandemia, como decimos, después de todo esto, es otra vez volver a empezar, hay que volver a reeducar otra vez muchas cosas, sobre todo en la base de los pequeños, pero bueno, yo creo que se está haciendo bien, se están adecuando bien todos los aspectos y la verdad es que bueno, yo creo que va a salir un año bonito, con cara al año que viene, volver a empezar ya no tan de cero, sino en el 5 o en el 7, que es donde estábamos, para volver a arrancar con todos los proyectos que teníamos. ¿Se recupera la escuela de Balomano, también aquí en la capital? Sí, sí, el objetivo principal era intentar recuperar todas las escuelas que teníamos. Estamos casi al 90% de recuperación, incluso podemos abrir en algún municipio más. Pero bueno, claro, con una cuantía menor de niños, en la que sí que esperamos, sobre todo aquí en Sogovia Capital, no hacer un llamamiento a que vaya algún niño más, porque teníamos un número alto importante de niños, en el que ya íbamos a hacer más cosas con ellos, como para hacer más liga y más competición. Y bueno, pues lo que te digo, este año es importante arrancar con ellos, estar fuerte otra vez con ellos, y al año que viene, si Dios quiere, pues empezar con el proyecto donde lo habíamos manejado. Hay chavales que vienen empujando fuerte, en el caso de Oscar Marugán, Tomás Esmetanca, que se le ha fichado también de cara al futuro, Pablo Erranz, bueno, vienen por detrás unos jugadores muy interesantes. Sí, desde luego que Balomano tiene buena salud en la base, tiene muy buenos jugadores que van a venir. Jugar en la Sogal, te aseguro que no es nada fácil. Estamos acostumbrados a ver cuatro o cinco jugadores de Nava, y eso se antoja bastante complicado, porque yo creo que quitando Valladolid, el resto de equipos no los tiene. Tenemos a Pablo ahora mismo, con nosotros, Pablo Erranz, a Oscar Marugán, casi un jugador con muchísimas garantías en el equipo. Y viene Jorge García Vega, viene Germán Ajo, o sea, vienen jugadores de Nava, jóvenes, con mucha proyección y con ganas, que les respeten las lesiones y que trabajen duro para poder jugar ahí. Los tienes como tus alumnos, ¿no? Que consideran, ya me imagino, que el maestro, ¿no? Bueno, ahí estoy con ellos, intento siempre aportar lo que puedo, lo que buenamente puedo, les exijo al máximo. Creo que tienen una oportunidad grandísima de poder jugar a Balomano de élite en su pueblo, con unas facilidades muy grandes y muy altas. Está claro que el sacrificio y el esfuerzo, eso no lo van a regalar, pero bueno, yo creo que poco a poco lo ha asimilado bien. Jorge estuvo con nosotros en pretemporada, poco a poco se van dando pasitos y bueno, pues les deseo lo mejor para que puedan disfrutar de esto. Ahora parece algo sencillo tener un equipo en Asoval, pero no sabemos lo que tenemos, ¿no? En Segovia. Sí, desde luego, desde luego que es un privilegio muy grande y algo que no somos conscientes de ello, ¿no? Parece que tener un equipo Asoval, parece que no mantenerse es malo, parece que tener un equipo en primera, que creo que en Nacional, en España, solo está el Barça, el Granollés y Ademar. Bueno, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Haciendo las cosas de nuestro estilo, de nuestra manera, pasito a pasito, pero muy firmes, sabiendo claro lo que queremos y creo que con el tiempo lo valoraremos, ¿no? Espero que se haga con dentro de muchos años, porque, bueno, estamos, lo que te digo, bien estructurados y si la salud económica y la de gente, pues nos aguanta, vamos a estar muchos años dando guerra. Seguiremos hablando de Balomano-Nava-Vivero-Serol este fin de semana, ese partidazo ante el líder, Puente Genil. Carlos, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida volvemos para hablar de la gimnástica segoviana y también de baloncesto. Hablamos a continuación de la segunda división federación de fútbol, donde la gimnástica segoviana continúa ese camino imparable después de sufrir la primera derrota ante el Unión Adarbe en la jornada inaugural. Después, cinco partidos consecutivos con tres victorias en casa en la Albuera y dos empates. Excepcional arranque de temporada del conjunto de Manu González. Vamos a ver un resumen de lo que ocurría en la Albuera, en ese Segoviana 2-1. La gimnástica segoviana ha conseguido su tercera victoria consecutiva en el campo municipal de la Albuera y se sitúa como segunda en el grupo primero de la segunda división federación. Un arranque de temporada fantástico. Al principio del encuentro, los jugadores portaban esa camiseta en apoyo al proyecto en La Palma de Nuestra Mano, a favor de los afectados por el volcán de Cumbre Vieja de la isla de La Palma. Con cambios en el once titular Manu González, la entrada de Borao y también de Dani Arribas. Se quedaban en el banquillo Nanclares y Rafa Llorente respecto a otros encuentros. El Ceares, a pesar de ser colista de este grupo primero, ofreció una buena imagen en el campo municipal de la Albuera con 1.145 espectadores en las gradas en una magnífica tarde otoñal con 21 grados de temperatura. El Ceares, con un juego muy directo, creó algunos problemas en los instantes iniciales. Aquí un despiste de Lombo, otro de los nuevos en ese once titular, estuvo a punto de costarle caro a la gimnástica segoviana. Eran los primeros instantes de un encuentro en el que la segoviana comenzaba a mandar. El disparo fue de Borrego en el minuto 12. Martínez tuvo que desviar a saque de esquina cuando ya se colaba ese balón dentro de la portería asturianas. El siguiente en probar fortuna desde lejos, Dani Arribas, con ese zapatazo, pierna izquierda, con problemas para el guardameta del Ceares, aunque atrapó finalmente. En el minuto 17, uno de los jugadores más activos del conjunto visitante, Óscar Fernández, estuvo a punto de hacerle un lío a Mansur, pero llegó muy bien borado para desbaratar la jugada. El posterior cabezazo iba a ser de Madeira. Se marchaba directamente fuera. Y ya en el minuto 30, en esta jugada, Javi Borrego iba a tratar de evitar que saliese por línea de fondo el balón y se iba a hacer daño. Problemas musculares para el jugador salmantino que estaba siendo uno de los futbolistas más destacados de la Segoviana en este arranque de temporada. Se lo olía Javi Borrego. Siguió un par de minutos sobre el terreno de juego, pero se llevaba la mano al muslo. Ahí le vemos en la parte central de la imagen. Iba a ser completamente imposible que Javi Borrego, hasta el momento uno de los máximos goleadores de la Segoviana pudiese seguir sobre el terreno de juego. Entró la fisioterapeuta de la gimnástica segoviana para ver si podía o no aguantar hasta el descanso al menos, pero se llevaba las manos a la cabeza, consciente de que se iba a perder también el partido tan especial del próximo fin de semana ante el Salamanca. Solicitaban el cambio y Javi Borrego se unía a la lista de lesionados de la gimnástica segoviana, donde ya está el argentino Szymanowski, con esa rotura muscular en el femoral que le tendrá entre tres y cuatro semanas apartado de los terrenos de juego. Era el momento en el que se incorporaba ya Javi Borrego después de recibir la asistencia sobre el césped de la Albuera. Mientras tanto aprovechaban los jugadores del Ceares para beber agua en la banda, junto a su técnico Pablo Busto, que estaba dando instrucciones, junto a Borrego, Adeba y Conde, iba a ser sustituido, pero no inmediatamente, abandonaba el terreno de juego. Javi Borrego se iba a quedar con 10 mientras calentaba Rafa Llorente y precisamente fue el momento en el que el Ceares aprovechó esta circunstancia para marcar el 0 a 1. Con ese cabezazo fantástico de Óscar Fernández, el pase de Muniz desde banda derecha, el despiste defensivo en el centro de la zaga gimnástica, y lo celebraban los aficionados, una veintena que se habían desplazado hasta Segovia para presenciar este encuentro de la sexta jornada de liga. Le duraba muy poco la alegría al Ceares, puesto que a renglón seguido ese fantástico cabezazo de Mansur significaba el empate a uno. Lleva ya tres goles el central senegalés de la gimnástica segoviana y vemos repetida la acción, fantástico cabezazo, estaba muy lejos de la portería, pero con muchísima potencia colocó el esférico lejos del alcance de Martínez. El guardameta del Ceares que no pudo hacer nada para evitar el empate a uno de una gimnástica segoviana que a partir de esos instantes también estuvo mejor sobre el terreno de juego. Y en esta acción se iba a lesionar al esconde. Se lanzaba al suelo, de nuevo problemas musculares para el jugador talaverano que dejaba el terreno de juego. Nada más comenzar el segundo periodo, en el minuto 46, iba a llegar el 2-1. En esta jugada, por banda derecha, el centro devorado, buen partido el suyo, no acierta a rematar en primera instancia. Rafa Llorente, y el que sí que lo hace con el pecho, es Adeba. Primer gol del delantero de la gimnástica segoviana esta temporada. Manu González le está dando confianza, minutos, y ha conseguido inaugurar su casillero goleador. Con este remate, tanto acrobático, inverosímil, pero con el pecho lograba el 2-1. La gimnástica segoviana se ponía por delante en el marcador y ya ha demostrado esta misma campaña que sabe administrar perfectamente su ventaja en el marcador. Insistió. No obstante, el Ceares en el segundo tramo del partido, con grandes ocasiones, como esta que sacó primero Mansur y después Lombo. Sensacional actuación la del guardameta madrileño que estrenaba titularidad. Está haciendo realmente muy bien Carmona en las primeras jornadas de liga, pero Lombo ha demostrado que es un guardameta también de muchas garantías. Aquí el recorte de Dani Arribas y su disparo con pierna derecha excesivamente cruzado ante la presencia de Martínez. Una muy buena oportunidad del conjunto gimnástico ya en el minuto 55. Hubo cambios en el terreno de juego, se marchaba Deva ovacionado y entraba Nanclares. Apenas en la siguiente jugada, otra ocasión más a sumar a la segoviana en el minuto 74. Después de esta recuperación, iba a ser Zidoncha, que había entrado para reforzar la línea medular junto a Juan de la Mata, el que con pierna izquierda estrella el balón en la madera. Posteriormente, no llega a ese remate Rubén por muy poco. Podía haber sido el 3-1 para la Seare se equiva a apretar de lo lindo en el tramo final. Saca ese balón in extremo y Rubén y en el posterior córner, en el 92, salva Lombo. El remate es de Aitor, Elena y atrapa el guardameta de la gimnástica segoviana. Aún tuvo alguna oportunidad más el cuadro asturiano en esta acción, siempre acumulando muchos hombres en el área de la gimnástica segoviana. Otra vez estuvo muy bien la defensa sacando ese balón peligrosísimo y aquí observen cómo despeja definitivamente ese esférico. Corre Rubén para que no pueda llegar Martínez el guardameta del Ceares. Última opción ya para el conjunto visitante pero se le escapa a recién incorporado Aitor Elena y el colegiado señala el final del encuentro. 2-1 importante victoria para una gimnástica segoviana que se encarama a la segunda posición de la tabla clasificatoria justo por detrás del Unión Adarbe que es el líder en solitario. Una segoviana que en estos momentos es segunda en la tabla antes de su visita al Salamanca. Vamos a conocer también las impresiones de ambos entrenadores después de esta nueva victoria del conjunto gimnástico 2-1. Creo que había un aura un poco de que venía el Ceares colista que íbamos a ser un equipo fácil venimos en una mala dinámica de resultados pero de lesiones el fútbol creo que no está siendo justo con el Ceares hoy se demostró que se esperaba un equipo replegado a esperar contras creo que fuimos un equipo valiente atrevido siempre buscando portería rival encontrando muchas situaciones donde hicimos sufrir a Mansur y a Javi Marcos y bueno dos despistes dos fallos en fase defensiva pues nos cuesta en el partido. Creo que como os digo la gimnástica le costó generar el juego que normalmente genera el primer tiempo con mucha profundidad de lluvero pero sin tampoco tener mucha sensación de peligro donde él le gusta estar con el balón llegando a línea de fondo pasillos interiores creo que lo controlamos muy bien Diego Conde no encontró esas situaciones que encuentra el entre líneas Cidoncha al segundo tiempo tampoco creo que estuvo muy controlado el partido generando peligro en tres tiros desde fuera del área que era donde la gimnástica sabíamos también que es fuerte y el acierto más que el acierto creo que fueron dos jugadas desafortunadas en momentos puntuales nuestros y también la calidad de los jugadores de la gimnástica un poco agridulces sinceramente obviamente contento por la victoria por los tres puntos por el apoyo que hemos vuelto a tener del público de la albuera y luego sí que es cierto que el partido no ha sido bueno la lesión de Borre que vamos a ver qué alcance tiene la de Conde que vamos a ver qué alcance tiene y bueno y luego hablando de fútbol pues un mal partido pero bueno en un mal partido hemos sabido competir hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades y hemos vuelto a ganar que al final es lo más importante de todo en parte responsabilidad mía porque la semana hemos cambiado el formato jugamos el sábado frente al langreo dimos dos días libres volvimos a entrenar el martes hemos entrenado un día menos de lo habitual hemos reducido carga y yo creo que eso lo hemos notado en el partido creo que no ha sido una semana para entrar enchufado como solemos hacer en casa y creo que eso lo hemos notado luego nos hemos contagiado también un poco del ritmo del rival que era un ritmo bajo mucha ralentización en los saques en los reinicios ya desde muy pronto y yo creo que eso nos ha contagiado hemos tenido un ritmo de juego muy bajo durante todo el partido hemos interpretado mal la salida de balón ellos replegaban ellos apenas apretaban a nuestros centrales y nos ha costado mucho sacar el balón y encontrar jugadores libres en la primera parte sobre todo y bueno yo creo que ha sido un poco eso no una falta de respeto al rival o confianza porque es muy difícil confiarse aquí al final el que se duerma se queda fuera del equipo y los jugadores están enchufados pero sí que es cierto que a lo mejor la preparación de esta semana no ha sido la adecuada el planteamiento del partido por mi parte a lo mejor no ha sido el mejor y eso se ha traducido en que el equipo no ha estado cómodo durante ningún momento en el partido pero son muy buenos al final aunque yo me equivoque y hoy parezca que haya intentado estorbarles al máximo pues el equipo saca los tres puntos y mira si Dani Arribas o Zidon se hubiesen acertado en las dos ocasiones clarísimas que hemos tenido pues no hubiéramos sufrido tanto que al final creo que hemos sufrido más de lo necesario no lo sé tenemos 11 puntos eso es lo que yo miro más que la posición primero, segundo, tercero sexto son 11 puntos 11 puntos a estas alturas de temporada es la leche y luego creo que todos nos conocemos bastante bien todos los entrenadores tienen un gran equipo de trabajo detrás aparte de lo que ellos se miran tienen analistas tienen segundos entrenadores tienen directores deportivos que también les gusta ver rivales y creo que todos nos conocemos bastante bien todos sabemos el potencial que tenemos todos sabemos las virtudes y los defectos entonces creo que no sé dónde nos ubicarán o qué pensarán del asego pero creo que nos tienen bastante respeto por los jugadores que tenemos en la plantilla a partir de ahí cada domingo es un mundo los contextos son muy diferentes los estados de forma anímicos etcétera y creo que es lo que al final cuenta si va segundo si este equipo va a estar arriba o va a estar abajo lo que cuenta es el día a día y cómo se llega a los partidos vamos a echar un vistazo chileis y salamanca y salamanca hablamos también de la división de honor de juveniles se disputaba en el campo José Antonio Minguela un nuevo partido donde la gimnástica segoviana buscaba su primera victoria de esta temporada no pudo ser el equipo de Tito Domingo cayó 2-3 y eso que se adelantó en el marcador en el 46 con un tanto de Diego Alonso en el 53 aumentó la diferencia Alonso García pero en el 55 reducía diferencias el Getafe 2-1 obra de Manuel Martínez y en el último cuarto de hora en el 75 conseguía el empate a 2 en esta jugada Ignacio Puyol y en el 90 cuando ya se cumplía el tiempo reglamentario Isaac Zuleta hacia el 2-3 la segoviana que ocupa la decimosexta posición de la tabla con tan solo un punto además en la regional preferente de aficionados el Cristo Atlético empataba a 0 frente al Turegano mientras que el Unami es el líder de la competición tras su goleada a 0-4 ante el Racing Lermeño en la regional juvenil Juventud 2 Monteresma 1 y se gobierna 3 Real Avila 2 en Cadete se gobierna 4 victoria 0 y en la competición femenina regional caía el conjunto de Monteresma por el marcador 3-1 ante el Atlético Trobajo en el pabellón Pedro Delgado el Unami en la segunda división femenina disputaba un partido muy igualado frente al Futsi el conjunto de Quique Molina fue perdiendo desde el minuto 3 con un tanto de Ainhoa Pino reaccionó ya en el tramo final de la primera parte con un gol de Sofía Saez que puso las tablas en el marcador hasta el periodo de descanso y ya en la segunda parte volvió a adelantarse el Futsi con un tanto de María Palacios y le dio la vuelta al resultado en los últimos 12 minutos de la segunda parte Leire conseguía el empate a 2 y en inferioridad numérica Cristina de Andrés situaba el 3-2 definitivo en el minuto 35 por su parte Sego Sala pinturas al Iván vencía 2-4 ante el Alcorcón y lidera en estos momentos la clasificación también hablamos de la segunda división B donde Sego Sala Sego Busca y a 3-0 frente a Santiago Futsal y en la tercera división primera jornada derbi provincial victoria para Cuellar 5-1 sobre Espinar Arlequín también se disputaba una nueva jornada en la división de honor de juveniles Valverde Osleis Pontevedra 2 y Salamanca 3 San Cristóbal 3 y tenemos que hablar de baloncesto hoy se encuentra en los estudios de la jornada en la 8 de Segovia la delegada provincial de baloncesto Carmen Gómez muy buenas tardes hola buenas tardes porque este fin de semana también vemos imágenes de ese enfrentamiento de selecciones en categoría de minibásquet ha sido un fin de semana intenso los combinados masculino y femenino lo estamos viendo en las imágenes se enfrentaban a Ávila y Salamanca y lo más importante al margen del resultado es que de nuevo vuelve a haber baloncesto en los pabellones si de nuevo sonan los balones votando y encestando y sobre todo las sonrisas y los ánimos de las familias de los padres a los niños y de los mismos niños animando a sus compañeros así que esa yo creo que es la primera gran noticia que esta fase previa que ha propuesto la Federación de Castilla y León nos ha dado la oportunidad de volver a la cancha después los resultados fueron más o menos los que se preveían pero al menos la experiencia nos quedamos con esa experiencia de los chavales ante Ávila y Salamanca si ha sido una generación que ha entrenado poquito es verdad que veníamos de una generación que no entrenó nada porque la generación 2009 recordamos que se quedó en blanco por la situación de COVID la generación 2010 empezamos con ellos a trabajar en mayo realmente un mes y medio no dio tiempo para mucho algunos entrenamientos retomar trabajo en equipo un poco buscábamos el objetivo la motivación de los niños sí que hicimos un par de partidos con Ávila por lo cual era un rival que conocíamos y bueno nos fuimos al verano sin saber qué pasaría después la idea era volver a hacer algún entrenamiento más para cerrar esta generación buscar algún partido amistoso que a los niños siempre es algo que les motiva y les gusta y es verdad que llegó la fase prevista por la Federación de Castilla y León que nos hizo mucha ilusión de una manera oficial por lo cual no es lo mismo competir de forma amistosa que cuando te juegas algo aunque nos guste el fair play y demás también nos gusta competir hemos entrenado hemos entrenado mucho los niños y las niñas han trabajado muchísimo están muy ilusionados hay talento hay esfuerzo pero bueno es verdad que nos enfrentábamos una de las dos selecciones a la manca sabíamos que posiblemente vendrían fuertes Salamanca en Feminas concretamente venía con una niña de un 80i que realmente solo verla jugar pues asustaba un poquito a las nuestras que eran más pequeñas más del tamaño estándar pero bueno aún así creo que hicieron unos partidos competidos pelearon muchísimo los chicos sí que ganaron su primer partido frente a Ávila de una manera solvente donde todos participaron lo hicieron muy bien y contra Salamanca hubo varios de los tiempos hay seis en estas competiciones donde estuvieron bueno superaron a Salamanca incluso y estuvieron muy cerca remontando diferencias importantes y no sé levantando la grada porque hubo un momento en el que todos los padres a una les animaban y yo creo que las sensaciones y las emociones fueron enormes este fin de semana en baloncesto descansaba en la primera masculina el C de base y en la Liga EVA a punto estuvo de conseguir esa primera victoria el conjunto del club deportivo Claret y Noporca y a 63-59 ante el Betanzos es una campaña Carmen ilusionante con ese equipo en Liga EVA que puede ser un poco el punto culminante en categoría masculina sí siempre hemos dicho que es muy importante tener una referencia arriba tanto masculino como femenino en este caso masculino tenemos un Liga EVA que ya es una categoría más alta de lo que venimos estando acostumbrados es verdad que Claret ha empezado pues con varias derrotas pero bueno cada vez está más cerca la victoria lo estamos viendo están trabajando se están esforzando la gente yo creo que se está ilusionando en el último partido en casa había muchísimo público mucha gente joven viéndoles animándoles no sé a mí las sensaciones que me dan es que esta temporada pues realmente el baloncesto va a ilusionar que Claret encontrará la senda de la victoria poco a poco es una categoría nueva es normal bueno pues esta situación pero estoy convencida de que el trabajo que están haciendo dará sus resultados y bueno vienen otros equipos como el nacional de Cebase también dando buenos resultados y realmente lo que dices ilusionante a ver si la temporada que viene podemos hablar de un nacional femenino y ya redondeamos todo faltaría no esa referencia en categoría femenina si desde que Unami descendió o perdió o no salió en la categoría pues realmente falta algo estamos acostumbrados en Segovia a tener equipos arriba a que las niñas tengan algún referente a que puedan ir a ver a sus ídolos entrenadoras en muchos casos etcétera y nos está faltando eso pero bueno yo confío en que el trabajo de los clubes las niñas que van viniendo que realmente Segovia se pueda plantear una nacional para la próxima temporada y oye quién sabe si podremos mirar más arriba Hablamos también de las competiciones provinciales ha habido una reunión con los clubes ¿cuándo se tiene pensado empezar? A ver inicialmente la categoría la mayor parte de las categorías van a empezar en noviembre a partir del fin de semana del 7-8 en la señora masculina es posible que empecemos un poquito antes pero bueno también es verdad que no estamos en tantos equipos como otras temporadas por lo cual realmente tenemos una temporada solvente en cuanto a calendario y también tenemos que empezar pues sabiendo con garantías qué equipos van a estar porque es verdad que hay equipos que se han animado y luego a lo mejor lo han mirado bien y no han podido salir entonces de manera definitiva ya se están estas semanas se están inscribiendo pero yo creo que para el 7-8 de noviembre van a estar todas las categorías en marcha por fin se vuelve también a jugar en pabellones y con mascarilla voluntaria sí las categorías federadas el baloncesto federado bueno el deporte federado en general tenemos autorización para que se juegue con la mascarilla de forma voluntaria por lo cual cada jugador decide si quiere hacerlo con o sin mascarilla en el caso de los niños es una decisión que suelen consensuar con sus familias y nos encontramos un poquito de todo este fin de semana por ejemplo ya hemos visto niños que continuaban con su mascarilla puesta porque ellos así así lo sienten y otros que entendían que debían de jugar sin ella de una manera coordinada así como los colegiados los árbitros que arbitran también tienen la misma la misma decisión de elegir y bueno pues es una opción que realmente sobre todo a nosotros en categorías superiores nos ha hecho tener más interés y demanda por parte de los clubes por participar este año la idea es que en senior van a participar unos 10 equipos entre 10-11 equipos entre femenino y masculino y no cabe duda que esta medida ha ayudado evidentemente seguimos siendo muy prudentes manteniendo pues en el banquillo todas las medidas de seguridad la higiene bueno pues yo creo que en esto somos o salimos más responsables el deporte ha sufrido mucho y ahora parece que empezamos a disfrutarlo y queremos seguir haciéndolo que no vengan frenos entonces yo creo que somos los primeros conscientes de lo que de lo que interesa y el jugar dentro de los pabellones pues también es una buena noticia porque sin duda jugar en la calle tiene mucho de nostalgia y de recuerdo pero bueno no es lo mismo jugar en la calle que en instalaciones cubiertas por como están y bueno pues puede ser realmente un revulsivo para que esta temporada pues podamos entrar en una normalidad bueno de lo que solemos conocer hablábamos antes de esa categoría de Liga Eva de la primera división del CD Base pero es que por detrás este fin de semana arrancan las autonómicas y prácticamente más de una docena de equipos de Segovia lo que bueno es una cifra muy alta si es una cifra muy alta bueno recordemos que el CD Base ya viene siendo tradicionalmente en Castilla y León uno de los clubes referentes en cuanto a inscripción de equipos en Liga Autonómica este año además ha inscrito un equipo más en femenino por lo cual ya va creciendo también por ahí y según el Claret que en las últimas temporadas también había inscrito equipos pero ya ha inscrito todo lo que sería la división masculina infantil cadete juvenil junior entonces tenemos un buen número de equipos que van a representar a Segovia en todos los rincones de Castilla y León donde se juegan estas categorías de baloncesto y creo que sin duda una excelente noticia porque tanto para las familias como para los jugadores como para los clubes pues es una manera de seguir motivando seguir aprendiendo pues un poco estar en el camino que el baloncesto segoviano necesita y bueno quizá conseguir objetivos importantes hablamos también de actividades de la delegación provincial este fin de semana sin ir más lejos se veía también ese curso de arbitraje tan importante para este deporte y para todos son actividades que poco a poco se van a ir retomando sí bueno cuando en el baloncesto se habla de la familia la familia somos todos en el baloncesto pues los clubes los jugadores sin duda las familias pero también los árbitros sin ellos esto no sería posible es verdad que en Segovia bueno en casi todas las provincias tenemos el mismo problema el número de árbitros es limitado y cada año se incorpora alguno pero bueno parece que no son demasiados en cualquier caso se está haciendo un buen trabajo Cristina de Jesús hace un buen trabajo al frente del comité de árbitros aquí en Segovia este año este fin de semana concretamente hemos tenido también la fase presencial de la nueva jornada de árbitros que han estado haciendo sus prácticas también en estas competiciones de selecciones hicimos la semana anterior la jornada con los árbitros que van a formar parte de las competiciones de esta temporada y bueno poco a poco también actividades para ellos y sobre todo estar muy agradecidos por el año pasado hicieron un esfuerzo tremendo adaptándose a cambios de última hora a todo lo que les proponíamos con una sonrisa y un sí y bueno pues esperamos que esta temporada se normalice un poquito para todos y que ellos también puedan disfrutarla mucho ¿ilusionada con esta campaña después de haberlo pasado entre comillas tan mal por la pandemia en tu primer año al frente de la delegación? Sí bueno lo hemos pasado mal todos lo pasa que es verdad que cuando sabes que el deporte motiva y sobre todo para las generaciones más jóvenes es algo importante les acostumbramos sino al sillón y parecía que pasaban los meses y no volvíamos a hacer deporte eso preocupaba contenta porque ya estamos en circunstancias normales empiezan a fluir las ideas la demanda yo creo que vamos a tener una competición muy interesante hay unos 50 equipos de provincial en las diferentes categorías desde Prebenjamín hasta Senior saldrá también la Liga Bispa Calista es decir que Segovia va a retomar actividad de baloncesto y se nos ocurrirán muchas más cosas queremos proponer torneos de 3x3 actividades que lleguen a los municipios más alejados en la provincia porque allí también los chavales juegan a baloncesto están haciendo escuelas nuevas como en Palazuelos como en Carbonero como no sé hay pueblos a los que vamos a ir llegando y creo que es ilusionante es ilusionante para todos ver que podemos hacer cosas seguiremos hablando de estas competiciones provinciales lo más inminente este fin de semana arrancan las autonómicas Carmen Gómez muchísimas gracias nada a vosotros y hoy vamos a en el tramo final hablar del Real Sitio Club de Fútbol un club que sigue creciendo a pesar de que es uno de los más jóvenes de nuestra provincia y que esta temporada afronta también con muchísima ilusión lo que ha sido esta presente campaña con dos equipos en competiciones provinciales senior bueno pues la temporada este año ha sido un poco rara pues con todo esto de la pandemia al principio no sabíamos la gente que se iba a apuntar o no pero la verdad que hemos tenido muy buena muy buena fluencia hemos sacado dos equipos de aficionados el femenino y luego de niños tenemos todas las categorías menos juveniles tenemos en todas las categorías representación así que la verdad que al final ha sido bastante bastante bien ¿cuántos jugadores más o menos tenéis ahora en el club? pues rondamos los 160 entre todos mayores niños y demás unos 160 y luego pues unos entre directiva entrenadores 25 30 más o sea casi formamos el club unas 200 personas que para un pueblo de 5.500 habitantes la verdad que está bastante bien y luego pues hay muchos padres que se están involucrando también y la verdad que estamos bastante contentos con el recibimiento que estamos teniendo de nuevo en el real sitio la pandemia frenó un poco lo que era el crecimiento del club pero hay que ir poco a poco retomando todas las actividades sí la pandemia la verdad en el primer año que hicimos el club pues nos frenó en seco nosotros durante la pandemia hemos seguido haciendo algunas cosas online y demás y ahora por eso te digo ha sido un comienzo de temporada pues un poco dubitativo no sabíamos cómo iba a responder la gente y a día de hoy esta mañana por ejemplo una madre me ha llamado que quería apuntar a su hijo y a otro amigo y demás o sea todavía hay gente que se está apuntando pues yo lo entiendo porque hay mucha gente que todavía le da miedo respeto pero ya te digo que estamos bastante contentos y ahora es cuando queremos ver la gente que hay y empezar a ver actividades que hacemos que siempre nuestra filosofía siempre ha sido intentar hacer actividades para los niños hemos hecho algún campeonato benéfico y queremos empezar a retomarlo a ver si esto lo respeta esto de la pandemia y podemos empezar a hacer algo ya de temporada normal están comenzando también las competiciones en las categorías inferiores me imagino los chavales muy ilusionados pues tenían unas ganas tremendas o sea yo a mí me paraban por la calle y que cuando empezábamos que cuando empezábamos que cuando empezamos claro el verano pues hicimos el campus de fútbol que eso no lo hemos no lo hemos parado pero los niños lo que necesitaban era competir y tenían muchísimas ganas hay todavía alguna categoría que todavía no han empezado las competiciones pero prácticamente todas ya han empezado y la verdad que han empezado con bastante ganas y bastante fuerza a todos ¿todavía quedan plazas en algún equipo o está todo el cupo lleno? pues hay en algunos equipos que los tenemos llenos y lo que no queremos es coger más gente porque obviamente tienen preferencia los que se han apuntado en el plazo pero vamos intentamos no dejar a nadie a nadie fuera porque creo que pues si cualquier niño quiere jugar al fútbol aquí estamos para intentar abrirle las puertas hay equipos pues eso que si son 22 fichas y son 22 niños no puedes hacer nada pero intentamos mirar algo por lo menos que entrene o alguna solución siempre se se intenta buscar dos equipos senior no es nada fácil en un club de Segovia tener tanto en primera como en segunda división provincial sobre todo por número de jugadores pues la verdad que sí o sea yo al principio cuando lo montamos esto sí que sabíamos que íbamos a sacar un club senior porque la gente de la granja lo estaba pidiendo y sabíamos que un equipo sacábamos y este año por desgracia hemos tenido que dejar seis o siete chavales fuera del equipo B porque no había más no había más fichas y no daba para hacer un tercer equipo pero se ha demostrado que los chavales en la granja querían jugar al fútbol y como puedes ver tenemos el equipo que está en primera en primera división y pues este año la verdad que que han empezado fuertes y el equipo B que están con unas ganas tremendas son novatos en la categoría y demás pero tienen muchísimas ganas tienen unos entrenadores que son unas joyas la verdad y y yo creo que van a hacer muy buena temporada o sea que la verdad que que tenemos muchas ganas en el 2019 bueno apuntabais la posibilidad porque no de poder ascender algún día regional preferente no sé si ese es el objetivo a día de hoy bueno el objetivo a día de hoy es permanecer en en primera y hacer buena buena temporada otro objetivo es mantener los dos equipos que como te decía hemos tenido que dejar fuera este año a gente o sea que eso pues el año que viene si se pudiese hacer un tercer equipo porque quisiese más gente lo haríamos la regional preferente no se descarta nada pero lo principal somos un un club bastante joven y es mantenernos en en primera y luego pues si los resultados acompañan pues ya miraremos a ver pero vamos que no como te digo es un club que no cierra puertas a nada y estamos abiertos a todo lo que nos venga y a todo quien quiera quien quiera venir económicamente sin problemas por suerte sí o sea aquí los entrenadores cobran lo que es la gasolina y los jugadores desde el de más arriba al más pequeño pagan es una me atrevo a decir que creo que es la cuota más económica de toda la provincia de Segovia y todos pagan lo que pasa que la verdad que las empresas y demás de aquí de la granja están colaborando bastante tenemos está Brescenz el ayuntamiento nos ayuda Hyundai Insegobus me puedo dejar muchas pero mira este año te puedo por ejemplo decir ha venido una librería la librería Farinelli y nos ha dicho por favor en qué os puedo ayudar y económicamente nos ha dado dinero empresas de construcción bares cada uno le ha aportado lo que puede y la verdad que estamos muy agradecidos a todas las las empresas de la granja y provincia porque también hay un bar en palazuelos empresas de Segovia que están colaborando con nosotros y estamos muy agradecidos y gracias a ellos pues se puede hacer todo esto y que cueste tan poco dinero a los niños gran trabajo del Real City Club de Fútbol que ya lo han podido escuchar incluso por qué no puede soñar con intentar ascender a esa regional preferente de aficionados en los próximos años le recordamos que el próximo fin de semana Balomano Nava vuelve a jugar fuera de casa lejos del pabellón Guerreros-Navero será ante el líder Puente Genil conjunto que está en un momento de forma realmente inmejorable y que la Segoviana ha puesto en marcha una excursión para sus aficionados para el partido el domingo en Tierras Salmantinas frente al Salamanca se puede inscribir en la sede del club nosotros volveremos el viernes a las 5 de la tarde aquí en la jornada feliz semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!